Antes de empezar el vídeo ya sé lo que muchos me estáis diciendo Sí, efectivamente, estamos en una nueva saga del Psychic Wheeler Y ahora mismo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en una nueva saga del Psychic Wheeler? Y estamos viendo a Joan B. de la intro Bueno, pues os lo diré ahora mismo Técnicamente, ¿vale? La saga oficial salió hace dos días Entonces lo que estamos viendo hoy es una ova Pero, hace unos pocos días tuvimos la suerte de ver un capítulo más en la historia de nuestro insecto favorito Pero eso es sólo el principio En el vídeo de hoy podremos ver otro capítulo más en la vida de nuestro amigo Usará sus poderes de Sincrosoka para fusionar y hacer jajas y fun Pero esta vez no será Joas el Pai el que escriba su historia Y, pues, me piro, ¿no? Adiós Seréis vosotros Tenéis todos los materiales para escribir su historia Creadla Y entonces podréis conseguir el anhelo máximo de vuestros corazones El corazón digital de Joa Senpai Sí, bueno, pero que todo se resume en que hacer dos capítulos del Psychic Wheeler seguidos Video tras video, pues, no tendría ni puta gracia Entonces se me ocurrió como esta gracia A ver qué tan graciosa se puede ocurrir la historia ¿La historia sobre qué? Bueno, a pesar de que no haya absolutamente nada que hacer en el juego A ver si cuando termine el evento de Memories of a Friend Podremos ver la nueva caja o algo por el estilo Se están viendo por ahí por Twitter muchas filtraciones diciendo que Zexal viene ya Pero, a ver, Zexal está claro que viene Lo que se supone que no debería pasar es que saliera antes de septiembre Pero bueno, yo qué sé Cosas pasan, no pasan el caso Dentro de esa no pasan, ¿vale? Es maravilloso como siempre tenemos que cumplir la sana costumbre de este canal ¿Vale? De hacer un mazo cuando ya ha pasado de moda Incluso cuando no hay absolutamente nada que subir Incluso cuando no hay absolutamente nada que hacer Tendremos que coger los mazos que estén de moda en esa época Y hacerlos tarde Que no los vea nadie Y eso es, pues, lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer un mazo basado en Dracogaya Que, bueno, Dracogaya, pues, se obtenía en el evento de duelo stage este Que ya ha pasado una semana Entonces ya ha pasado de moda, gente Ya podemos subirlo Está hechísimo para seguir con las directrices del canal No, en realidad es porque no sabía ni que existía Me lo mencionaron una sola vez en comentarios Eso es lo que lo lees y te dicen Eso no existe y ya está Pero sí, por lo visto sí que ya existe Y como podéis ver, es un mazo de nuestro amigo el Saikito Wheeler Que bueno A ver, Gaia no es que sea el mejor mosto del mundo De hecho, se come literalmente lo que sea del mundo Como todos sabemos, nada en este mundo tiene el poder si se come la pared Entonces, si se come la pared, no hay poder ahí Pero bueno, puede ser gracioso Es un gran Bistic, un gran paputo De 3.500 de ataque Que no puede ser seleccionada ni destruida por efectos de maestros de efectos de hagi ha Lo que sea, un efecto de mierda Y una protección pésima Pero bueno Con una condición que de verdad es que la ves y te dan ganas de llorar ríos Dices, Gaia, caballero, la fuerza de la tierra Que es este sincro Y luego un sincro de efecto que no sea de efecto No vamos a hacer eso Eso es pa putos mierda El combo principal de este mazo se basa en sacar a Gaia Que como es un sincro nivel 6 Ahí es donde entra nuestro amigo Wheeler Junto con el Raiser, que son amigos de toda la infancia Se van a reunir una vez más para darnos jajas a todos Sangam también puede entrar ahí Que no hay ningún problema Y lo que vamos a usar es la piedra mágicamente sellada de fusión Alias Tronchaco Porque ese es nuestro favorito El Tronchaco, ¿vale? Tronchaco es de nivel 3 Lo cual este mazo mola muchísimo Pero no solo eso Sino que además Puede usar su efecto Pues básicamente Significa que si tienes a Gaia Y este señor en el campo Pues puedes sacar al Gaia mucho más chache Y eso es enteramente lo que se me hace el mazo No crees que tiene más Literal, ¿es solo eso? Sí, solo es eso Lo juegas con un engine de cambios Con Ciclón del Cosmos Que no tiene mucho más Te metes los conflictos del legado mundial Porque los mazos de Psychic Wheeler Siempre son buenos Te metes alguna estable que otra Si tienes 50 trillones de dineros en la cuenta bancaria Te metes cadenas demoníacas Si no es tu caso Pues te pones cualquier otra cosa Y una cosa interesante que llevas Necrofusion Porque te vamos dos copias en este deck Entonces si tenemos a estos dos En el cementerio Pues ahí está la cosa Si te toca contra Ishizu A veces van a usar sus skills Y se lo encadenas en la draw face Sin que les dé tiempo Y es como ¡Dios mío! ¡Oh! Y ya está Esa es la resumen A mí me ha encantado el resumen Hay que sí No os decís que no Y si te toca contra Blue Eyes Es divertido Porque a veces no pueden pasar Y se estancan Y se joden un montón Si te toca contra cualquier cosa Que destruya o remueva por efecto Reza muy fuerte A todos los dioses que conozcas ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Pues bueno Vamos a ver en este vídeo Vamos a ver una saga más del Seiki Wheeler Y vamos a ver como posiblemente Perdamos al Gaia muchas veces Pero no pasó ni media Es parte del guión Supongo ¿no? Ahora vamos a jugar Bueno hemos subido Muchas tonterías A lo largo de esta semana Hemos subido el increíble Level 2 OTK Combo Deck Que eso Bueno Es sucesor espiritual Del de nivel 1 Combo Deck Y lo que sea La mano no es que sea Precisamente buena Pero vale Seguramente jugamos contra Blue Eyes Y cuando juegas contra Blue Eyes Siempre está la remuta La remuta fe De que te pongas solo un monstruo en defensa Y que pase turno A veces suele pasar ¿Vale? Algún día nos tendremos que inventar una canción Como la de Si joder Que el mago oscuro no sé qué Que se atasque Pero para Blue Eyes Eso si no saben Hoy hemos subido muchas tonterías Entre ya está la del Golden Castle Y la del Level 2 Vanilla Pero no os voy a decir que no Que es mala época Para jugar Mazofan en Duel Links Porque te juro que es que Yo no sé qué es No entiendo la psicología De los jugadores de Duel Links Tiene que ser algo que Te lo juro de verdad Tienen que salir psiquiatras Y psicólogos a analizarlo Porque es como cuando Ah, cómo no Cómo no Gente, mira Aquí mostramos lo verdadero Lo guapo ¿Vale? O sea, este es el poder Os vamos a explicarlo Si juegan ¿Vale? Si estás jugando contra Blue Eyes Si van de turno 1 Son los que utilizan Todos los tuners de nivel 1 Y la Maiden Y el Consoleo Y todas esas mierdas Y si van de turno 2 Es los que juegan La versión de Cosmo Brain Siempre, además Pero siempre Es que no hay ninguna excepción Siempre funciona así Es maravilloso Lo digo completamente en serio Vamos a ver si no juega nada más Bueno Miramos la parte buena Siempre hay que ser positivo en la vida ¿Cambios? El siguiente turno Lo tenemos Fijo Pero por el resto Ay, cómo nos vamos a ir de esto Si en el siguiente turno Somos capaces De robar Una piedra Todo guapa Porque con el efecto del Sangam Vamos a recoger un Riser Eso lo tengo más que clarísimo Ah, no, no lo tenemos ¡Mierda! ¡No! Gente Es verdad Que tiene 1600 de ataque Esto jugando este mazo 5 o 6 duelos Que, cómo se nota, ¿verdad? Bueno Si en el siguiente turno Subdequeamos un Riser Este mazo se puede dar Con un canto en los dientes, ¿eh? Cuidado Espérate Usamos nuestros poderes Para hackearle la mente Por lo que viene siendo El ciclón del Cosmos Como que muchas veces No lo vamos a usar Ya, ¿verdad? Vale A ver Oh, baby Let's go El hacking de la mente Él se va a sacar Al Blue Ice Spirit Pensando que tenemos Alguna Dragon Mirror Force O lo que sea Bueno Cambios Hubiese estado guapo Poder usarlo También os lo digo Pero bueno Espérate Estamos dándole caña Ahí, dámosle caña Ahí, hackeate la mente Eres débil Hombre Un ciclón todo guapo Sí que podíamos cascar ¿No? Porque total Vamos a perder igual Y al menos Podemos usar Cambios En el siguiente turno Rezando Por el máximo top deck ¡El máximo top deck! ¡Gente! ¡Me cago en Dios! Atentos Este es el combo del mazo Muéstrame Muéstrame la music Que ahí va Sí, sí Ahora se va a rendir O lo que quiera Pero bueno No sé A ver Tampoco está 100% Asegurado Que vayas a ganar Pero las cosas Pintan bastante bien A tu favor Cuando ya tienes Toda esta movida Lo que sí que vamos a destruir Un montón de cosas Gente Vamos a destruir de todo Primero eso Que da un poco igual Porque en el siguiente turno Uy no Es aquí Es aquí Pero en el siguiente turno Puede volver a recuperarlos Con la mano Pero bueno Y ahí está Nuestro Gaia Este es como Este es como Wild Heart Tío No le puedes hacer trampas Está todo el rato vigilando Vale Y ahora a mí Me gustaría saber Cómo cojones Va a hacer el mazo De Kaiba Para el mazo De Blue Eyes Para remontar A no ser Que también es probable Que te esté jugando Una versión Con el Blue Eyes De nivel 9 Y a la súper desesperada ¿Sabes? Te intentes sacar Al sincro De nivel 9 Y luego Lo sacrifique Para invocar a Mikael Que todo es posible Pero vamos Ahí lo pone No puede ser seleccionada Como objetivo de Ni ser destruida Por efectos de monstruos Mikael que yo recuerde Selecciona Yo recuerdo No lo sé Venga A Koiba No es que Lo jugo Usaré paliza Ah no Es que tienes la skill Super rota Que es lo único que pido Después de todo Lo que estamos pasando Cuando caiga Bali Que caiga esa carta Te lo digo también de verdad Puede ser También Que nos comamos Tremendas y gloriosas trampas Como puede ser La susodicha pared Pero Nosotros tenemos ahí El World Legacy Nosotros vamos atacando Destruyendo Gruaisto Puede tener una cadena Por ahí Pero no Porque no puede ser Seleccionada por efectos De monstruos Solo así La cadena si que puede caer Pero bueno No pasa Otra vez el conflicto Que si la juega ahora No tenemos nada Que tirarle el conflicto ¿Vale? Pero bueno Yo que sé Nosotros lo contamos Tenemos el poder Los memes Se acompañan Gente Es que eso tiene que ser Una mierda Riser Me la juego La vida es para los valientes El cementerio está lleno También de valientes Pero bueno El cementerio Oh mierda No Vaya ¿Quién coño juega esa carta tú? Solo para joderme a mí ahora De verdad Oh baby Quizás me la he jugado mucho También hay que decirlo Pero De nuevo ¿Quién es el maestro? ¿Quién coño juega el maestro Ojos azules? Pues no lo sé Este señor Por lo que veo Ay vale Lo que tú quieras Vale Sí, sí, sí Vale Miremos la parte buena Sí Utiliza A su increíble Maravillosísimo Y asqueroso Rodo Como su puta madre La alternativa A Gaia no lo puede seleccionar No, no quiero ponerlo en no No a los no Por favor Dale caña Y está el duelo tenso Está el duelo tenso Toiba se piensa Que por tener millones de dinero Si poderte meter en la cárcel Porque Bueno, yo que sé Si puede Parar todo Tokio Para arrestar a Yui Con la policía Pues por qué no te pueden meter en la cárcel Pues yo me iré a la cárcel Pero al menos tú el duelo lo pierdes De gracia Vamos a ver Venga Venga Juega tu cartón Haz tu efecto Ay, es que destruye un monstruo Ah, no Es que no puedo destruirlo Ah, vaya, vaya, eh Jugándole Jugando ahí Cagao Vale Vamos a coger Nuestra oportunidad De ganar Gente Bueno, vamos a esperar No sale el damage A ver Esto es un poco caca Porque si tiene alguna trampa útil Seguramente Nos la comamos Pero bueno No lo ha activado antes Dudo que lo active después Entonces ahí Katsusho Gaya kun Vámonos Joder, si esto no es Oh, sí, joder El corazón El corazón, gente No pasa ni media Esto es por todos los putos duelos Que tuve Cuando estuve jugando El mazo de De los level 2 Ahora la suerte está de mi parte Joderos Joderos Ya está Espérate Ahí está Hay que celebrarlo Esta vez La madre del duelo Sí, joder, sí Cuando yo juego fan No me puedo imaginar Nada mejor Que un top deck perfecto La mala suerte se ha ido Y nos acompaña La buena suerte Las historias son épicas Y acabarán embaladas Que contar a la gente En los comentarios No, no, gente Si no Si no estáis motivados Para hacer Una historia Del sidekick Wheeler Los comentarios Para contar vosotros La historia Después de ese duelo Es que no No puede ser ¿Sabes? Bueno Al menos empezamos nosotros Que mira Yo que sé Tú pones ahí muchas cartas Para asustar Que se piensen Que digan Buah, es el mazo este De trampas Que está ahora de moda Gente Que ya lo subiré Por cierto Es una Es una cosa curiosa Que no sea capaz De subirlo Porque Porque La gracia está No lo puedo subir No por lo que creéis Sino porque En la cuenta Donde tengo las Las estas No tengo Uria Y curiosamente Uria No ha salido Más En plan Muchos eventos No han salido Literal Entonces Bueno, a ver Ha salido en uno Y como que se han olvidado De él en un montón De tiempo Que es que yo me he quedado Flipando, macho Entonces Eso es un problema ¿Vale? Pero bueno No, hombre Obviamente Un canadien de balazoico Contra los Terror Pues no me hace Ni puta gracia jugarlo ¿Qué queréis que os diga? En plan Guau, ventaja extra Obviamente Un ciclón No me hace Ni puta gracia Jugarlo Contra los Terror Porque Guau, ¿qué es? En plan Le doy más Esta Batalla final De Subterror Ha sido activada Obavi Y Hombre Sí, sí Está muy bien Está muy bien Supongo No lo sé No, espérate Quizás No, es que da igual Si lo dejaba en ataque Me ganaba directamente Y si lo dejaba en defensa Me lo he cambiado otra vez ¿Qué perro? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo perfecto Cuando no robas absolutamente nada Es maravilloso Es que eso duelo ni jode Literal O sea, es que ni joden Porque es como Guau Tremendo brickeo máximo ¿Qué más da? Plan Sudán Luego Hombre Esta mano También Como podréis suponer Pues es un poco caca Pero una cosa buena Que tiene este mazo Y es que Si haces una sincronía de Gaia Con la piedra Y el Psychic Wheeler Si lo consiguieramos robar Vale Que tampoco nos vamos a flipar Puede ser que no lo robemos Perfectamente Podemos usar Necrofision Si envían el Gaia al cementerio Y eso Pues Como dirían en Francia Oh La tomb de la crimen Pero vamos a ver Vamos a asegurarnos Nuestros cambios En el siguiente turno Porque Nuestra mano es una puta mierda Entonces Madrid Dios Vale Vamos a Hacer eso Y robar a Psychic Wheeler Psychic Wheeler Ha sido robado Nuestra piedra No se ha activado Pero bueno Si está jugando algún mazo de alien Pues yo creo que Podríamos atacar perfectamente Madre de Dios El mazo de alien O sea Nunca terminó De estar bien Pero tampoco Estaba nunca mal Y es una cosa Que a lo largo del tiempo Se ha mantenido ahí Muy rara La verdad No lo sé A ver Solo tiene un contador Si ya tiene la magia Pues nos podríamos ir Despediendo un poco igualmente Campea Como todos los mazos de alien Puede ser que tenga la magia Esa de control mental CT 130 A ver Tampoco llevamos Tantas magias En plan Llamamos Dos y dos Entonces Robar mucho monstruo Un poco Increíble Descripciones Que estáis quedando flipando Vosotros diréis Macho Yo creo que Deberías crear tú El lenguaje inclusivo Porque eres capaz De emplear Tan poco lenguaje Con tan pocas palabras Lo sé Si lo sé Hay gente Hay alienígenas Que ahora mismo Tienen envidia De mi capacidad De lenguaje ¿Vale? Soy capaz de expresar 256 millones De expresiones En solo Una Onomatopeya Lo sé Sincro Sincro de niveles 4 buenos No creo que esté Ruleando El señor ¿No? Y ya pasa Por encima Ya A ver Sincro No Pero Bueno Sí Pero vamos Y Oh Mierda ¿Ves? Eso sí que es un problema Ahí ya Sí que Te comes El verdadero problema ¿Ves? Oh Tai No pero Joder Joda broma Coño Es que Que mano de mierda Vale Vamos a verlo A hacerlo A hora de verlo No puedo pasar Por encima Pero bueno 1600 defensa Coño Está rotísimo Tú Ya un shotgun Ya no ayuda Solo robar Solo ayudaría A robar Directamente El Zeke Will Entonces es puto hablar Y se cumple ¿Sabes? Fin Algo 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 Tremendo Bueno Ahora vamos a Parer a la parte En la que Robamos las cartas Que funciona el mazo ¿Vale? Bueno Entonces el mazo Ya ha hecho Su mazo Su duelo Super épico ¿Vale? Ya ha hecho Su duelo Super épico Y ya Por tocar las pelotas Va a decir No, es que ya voy a quedar Como el puto jete Ante todo el mundo Dando un montón de manos Que son mierda Entonces a ver Quedar como el ojete Es increíble O sea Por algo se llaman Los anales De la historia ¿Sabes? Entonces hay que quedar Tomás Eso es la meta De este mazo Ahora nos ha dado Una mano Un poco más decente Pero la verdad Es que no tiene Nada que ver Con Gaia Y mejor Y mejor Porque jugando cartas Boca abajo No te hace mucha gracia La piedra Mira Eso está bien Igualmente Vale Vamos a ver Que está jugando Este final Mokuba Seguramente Alguna variante De Thunder Dragon Un variante De Thunder Dragon Siempre que te encuentres Algo Con 25 cartas Una puta variante De Thunder Dragon ¿Qué cojones? Madre Los luminosos Con lava gole Os voy a poner por aquí Para que lo veáis ¿Vale? Tienes ahí los lumis Normales Y los destes Luego tienes la fuerza Espejoguante Que te vale una trampa Y lava gole ¿Vale? Vamos a devolver eso Pues dos tampoco queremos ¡Oh! Sí, joder, sí Vamos a ello Esto es la polla Allá O sea, estamos jugando Un mazo Que no solo es sincronía Que la sincronía de por sí Ya sé que a todo el mundo Le pone cachotísimo Porque te recuerda A las ruedas Y a los D-Wheels Y toda la mierda esa Pero si aparte de eso También Le metes Una fusión Todo guapa Ha pegado un mini lag ahí Entonces Esto ya sé lo que significa Que cuando termine Con el vídeo este Con el duelo este Es hora de Fortar Y volver a grabar El segundo problema Si está jugando Luminosos Que estos Bueno No sé cómo los contará Se llaman Luminosos Luminosa El El Juego muchísimo aquí Gente Nada No es necesario De momento Opo, me la jugué mal Pero que daba igual Igualmente Si está jugando El dragón del juicio El otro día Me puse a jugar Mis buenos Loomies Todos chulos En ranked Porque siempre me gusta Jugar Loomies Para conseguir así Unas piececillas Y terminar el evento De Memories O para frente Y sin exagerar Cinco duelos Cinco duelos Seguidos Y esto no es broma Todos los rivales Tenían Quiterroid Uno mínimo O dos Que bueno Para los que jugáis Luminosos Supongo Que ya os hacéis Una idea De la puta gracia Hace que tenga Que el rival Tenga Quiterroid Porque el mazo De Luminosos Tiene X Vale A lo mejor No, perdón Tiene X más uno Y el rival Aguanta X Si no te comes Si no te comes Al rival Para ese momento No ganas Literal Porque es como Wow Tengo tres dragones Del juicio en el campo Se me peta la mitad Del mato Cada turno Y pierdes por decau Es que es repugnante Te lo digo de verdad Vamos a ver si ya termina Este señor Se ha rendido Ante el poder máximo Se ha rendido Ante el poder máximo Normal Vale, mazo Un poco de redención Has tenido ahí Venga Vamos ahí De hecho Voy a echar un vistazo Al mazo de este señor A ver que coño Está jugando Porque La gente cuenta Que yo a un día Prometió Luminosos Twilight Y nunca se cumplió Esa profecía O sea Tienes aquí Un mazo de Lumis Con hacia el vacío Que déjame decirte Que no es muy buena idea Va Y tienes cosas lógicas Como el Bulbo O el Bacon Saber Tienes al Furro Y luego Tienes a estas lilas Que no sé muy bien Porque Espera un momento Que no tiene Cuatro Lumis De nombres diferentes No los tiene Ni siquiera los tiene En el Estradez Con el Mikael Que coño Y Lavagolen Claro Obvio no Madre de dios Que ha sido eso Bueno a ver Que mejor lo aclara Que tiene solo Cuatro Lumis De nombres diferentes Solo cuatro Que eso es lo que quería decir No sé si he dicho cinco O dicho que no los tiene Me he liado Pero bueno Que solo tiene cuatro Que rica mano Buenísimo Mira Sabéis que os digo Vamos a guardar Los Necrofusion Por lo que a lo mejor En el siguiente turno Tenemos que usar los cambios El problema está El canadio lo vamos a necesitar Porque se nos viene Una vorágine De tremendos golpes Y el ciclón Lo vamos a necesitar también Para usar cambios El problema está macho Es que quiero hacer el combo Con la Necrofusion Pero poco combo Vamos a hacer Si no tenemos Las cartas necesarias Buah Un celular Uff Eso va a doler De hecho Como dato curioso Psychic Wheeler Si que puede hacerlo Y Vermillion También Claro Pero por el resto Creo que es lo único De nuestro mazo Bueno Ya este Que podríamos pasar Por encima De una Light Indestructible En batalla Entonces Como nos va a costar Mucho Ganarle Lo que vamos a hacer Es hackearle la mente Para que no juegue Literal Ahora mismo Vale Pues parece ser Que si que va a jugar Uff Problema Problema Pero bueno Tenemos nuestro canadio ahí Tenemos el ciclón Para el siguiente turno No está No estamos tan jodidos Esto es cuando He destruido En batalla Pues si A lo mejor Tengo ganas De petar esa carta ¿Eh? Porque Nos hemos comido 100 de gratis Gente No lo sé No lo sé Bueno Supongo que Da un poco igual Vamos a destruirle Esa Y luego ya vemos Un poco Que es la misma Tremendo Algo Vale Te lo compro Más o menos Pero aunque saquemos A Gaia A lo mejor El elevador El elevador No sirve para esto Contra el mazo este Si fuera Si fuera No contra Bueno No sé Vamos a ver Si ataca esto No sé Puede llegar a colar Si ataca esto Tampoco Tampoco Vámonos Justo lo que queríamos Que hiciera Vale Ahora La cuestión está Podemos destruir esto Por el Psychic Wheeler Pero va a conseguir Un tronchazo De cartas En el siguiente turno Pero mira El world Está todo chulo Vale Tenemos el combo Tenemos el combo Con la necrofusión Bueno Todavía no Pero si nuestro Gaia Pisa el cementerio Si Y luego aparecerá Papi Gaia Pero claro A ver El señor Va a pillarse Unos buenos cartones Ahora mismo Concretamente Dos cartones El siguiente turno Tiene la mano llena Me está haciendo El abanico de Sevens El meme de Uy espérate Eso no lo pienso Des aprovechar Como tenemos El world legacy Vamos a invocarlo En ataque Será un poco locura Porque también He de decir Que te saca la fusión De 4000 damajes Y ya has perdido Básicamente Pero lo que dice Como tenemos El world legacy Lo vamos a dejar En ataque Para ver si podemos Ganar ahí Raspando Porque está Rango de chispas Joder macho Si es que siempre lo digo Hay que meterse Chispas en el mazo Macho Siempre Siempre Es muy necesario Isa Que aprendió A jugar Rush Duel Si no tiene Ni idea De Yu-Gi-Oh Ya lo sabe Todos los novatos Aprender ese consejo Gente Mete los chispas Es increíble La de El señor No es como nada Vamos a activar La habilidad Para ver si Cuela Y conseguimos Otro No creo Pero bueno Se puede probar Que de puta madre Que de puta madre Como nos quiere El mazo Por favor Por favor No te rindas Que ya tenemos ahí La combinación Esa gente Ya tenemos La combinación Esa El efecto El vermilion Para remover A nuestro señor Seikid Wheeler Y nos despedimos Porque se merece Mucho Nuestro respeto Y Vale Eso tiene el efecto De los ceros Ahora o que Bueno yo me piro Pero al menos Tu bicho tiene Y es como Oh Demo Demo Ahí está La necro fusión Sabía que en algún momento Del duelo Algún momento Del duelo No puedo atacar Por cierto No puedo atacar Pero bueno Tú ya lo has sacado ¿Sabes? Y que el rival Sepa Que tú dirás Vaya mazo De mierda Me ha jugado Pero al menos Que sepa Que nuestro mazo Tenía una intención Y eso es lo importante El mensaje Ha sido dado Y poco más Nuestra misión Ya ha sido cumplida Hemos conseguido Ganar a Blue Ice Mostrando En lo que es bueno Este mazo Hemos conseguido Usar alguna otra vez más Y ahora que está Todo hecho gente Es el momento De perder Contra Blue Ice Contra Mago Oscuro ¿O no? Joder Tremendo Fuimos a Leyenda Easy Así es como suben A Leyenda los campeones Por cierto Eso que veis ahí Era de Joder Qué buenos somos Sí Dios mío Somos unos leyendas Quizás Jajajajajaja Vamos a jugar Que en realidad Si es lo que yo he dicho Un montón de veces Si en realidad Le estamos hackeando la mente Si no No tiene mucho más misterio O sea Como todos sabemos Cuando tú juegas un mazo Por los jajas O sea Tienes el poder De hackear la mente del rival Para que se rinda En cualquier momento O sea No No estoy diciendo Nada nuevo ¿Sabes? O sea Es algo de Como un knowledge ¿Vale? Como un knowledge Igual que Bueno pues ¿Quién no sabe La leyenda de los pergaminos chinos? Tú dirás ¿Por qué estás yo Explicando lo de los pergaminos chinos? ¿Por qué estoy aquí mirando De reojo El servidor de Discord Y están haciendo así Unas memes referencias? ¿Sabes? Entonces yo a veces Lo pienso Digo Me invento gilipolleces A lo largo de los años Literal Bastantes No son pocas Y bueno Si no pone ninguna carta set más Le peco de una Si pone alguna carta set más Pues adiós al círculo Me lo guardo en el siguiente Acogiona Pinga Bueno Vale Entonces Ojo Que esto es muy importante Para el desarrollo del cartón Entonces Yo me voy inventando gilipolleces Y yo me imagino Porque Tampoco Quiero sonar así Super Soy el mejor Pero Pillo muchos 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 Suscriptores Ahora mismo Entonces yo me imagino A la gente Que Uff Tremendo Definitivamente Cuántos Andretos de porcento En Expectación de círculo Total El Gaia va a aparecer igual Contra magos oscuros En realidad Estamos un poco jodidos Vanis Por magias Entonces Poco más Podemos hacerle ahí Entonces Vamos a hacer Unos Vermilions Estos guapos Estarían ¿No? Ok Vamos a ver Si cuela Agua Agua Navigation Soy su normal Igual Entonces Podríamos utilizar cambios Para quitarnos Al rastreador psíquico Pero vamos Que Está Está muy bien Depende Ah ¿Por qué Queremos? Vamos a dejar Que la active ¿Qué queremos? Como meme Más Queremos Seguir con la combinación Del Gaia O hacer un Vermilion Con un montón De amas Como he dicho Hemos visto Muchos Gaias A lo largo Del juego Entonces A lo mejor Sabéis lo que os digo Memes Hasta el final Joder Hasta el final Guau Es que te vas a comer Una pedazo trampa Con el Vermilion Me da igual No No Mierda Oh Voy Voy No No Piense Me juega con vigilancia A ti la juega y te la tiene que jugar justo este señor. Bueno, yo pero a lo mejor es gilipollas y no pone al mago en ataque. Pero bueno. No va a cobrar. No es que no juegue, es que es ojo. Pues si que ha sido así de subnormal. Bueno, eso ojo tiene la puta navegación. Se me había olvidado. Siempre se me ha olvidado la navegación. Como ese duelo ha sido una pedazo de mierda como una casa, vamos a jugar uno más y ya estaría. Ahora es cuando llevo todo el vídeo con autotune o algo así. Yo lo confío, por si acaso. Sería gracioso. Os coméis todo el vídeo con el autotune. Seguro que lo gozáis y todo. Tenemos aquí una combinación. Llamémosla interesante por no decir que se te ataca a la mano. Pero si hace una jugada lista y el Sangam cuela... ¡Madrid! Eso sí que es lento. Tremendo cartón. Vamos. A ver. ¿Qué es? Un vídeo del Psychic Wheeler sin al menos, al menos una vez, mostrar un OTK con una combinación del Psychic Wheeler. Aquí no hay mucho, vaya. Pero el Psychic Wheeler se lo merece, joder. Es el puto ojito derecho del canal. Claro, como puede aparecer en más duelos que en Magner Warriors... ¿Sabes? Está jugando con Kiterroid. Vaya, vaya. Parece ser que la jaja todavía no ha terminado. De acuerdo. Con Kiterroid la verdad es que nos jode bastante fuerte, ¿no? Te oigo que no. Pero vamos, ¿qué mazo de turno 2 juega Kiterroid y no te hace nada? La... Ah, no. Es que era su turno. ¡Oh, Dios! Espérate que está jugando. Está jugando el mazo de... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Que de verdad es ese mazo! ¡Que de verdad es ese mazo, gente! ¡Que de verdad! O sea... Puede ser. Puede ser, eh. Yo me lo creo perfectamente. Pero me cago en la leche. Pero para qué la gente se ve mis vídeos, coño. ¿Para qué os veis mis vídeos, gente? ¿Para qué os veis mis vídeos? Para que pasen estas cosas. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Luego estas cosas pasan y es lo que hay. O sea, por favor, no tengan la magia generalizada. La magia generalizada y te juro que flipo, tío. ¡Guau! ¡Guau! Es que encima el combo le sale perfecto. Que a mí siempre se me atasca y me sale en el vídeo, me sale un montón de veces y me quedé flipando yo mismo. ¡No puede ser! ¡Es que no puede ser! Si eres fan del canal, coméntamelo ahora mismo. Si tú, este señor que estás viendo esto ahora mismo, eres fan del canal, por favor, pon un comentario para que pueda proceder a bloquearlo. Mira, el duelo anterior tampoco cuenta. Vamos a jugar otro más. Hasta que se gane. De nuevo, ya me está empezando a perseguir la maldición de los Gitterroids, tío. La maldición de los Gitterroids que tenía cuando jugaba Luminoso se está traspasando también ahora cuando estoy grabando vídeos. Os lo digo de verdad. Ayer, sábado, 5 duelos seguidos, todos Gitterroids. Y ahora está pasando otra vez, gente. Está pasando otra vez. No me lo puedo creer. Ay, bueno. Bueno, pues estando en leyenda y viendo todo lo que... ¡Guau! Iba a decir Thunder Dragon, pero no creo. No lo sé. Vamos a ver qué está jugando. ¿Dombie? No creo. A lo mejor tira un esparceplagas. Pensaba que había desaparecido ya en la faz de la tierra. O sea, porque seamos sinceros. ¿Hola? ¿Quién coño lo juega ya? Vamos a dar tía el útil. Esa misma. Es eso. Tierra de cadera. Esa. Esa. Vamos a ver. En el siguiente turno tenemos el combo. Oye, esta cuando era destruida por efecto hacia algo. Oye, para usar el efecto del Syranui este. Tenía que ser un monstruo Syranui o cualquier zombie. Bueno, definitivamente eso ha resuelto mi duda. Ok. ¿Por qué está jugándolo con 400 trampas el mazo? Malentísimo. Vea, si pierdo ya está disminuido. ¡Sincroniza, Pau! ¡Sincroniza! 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 ¡Bien! Si no tiene ninguna carta para negarme mis cosas guays. O sea, si esto no es algo peligroso. El ciclón de antes. Hubiese sido bastante útil ahora. Si no os miento. Pero bueno. A ver. La tenía que jugar. ¡Saca al monstruo! Con 5.000 y pico. ¡Qué greedy! Piezas para combo. Reunidas. Posibilidad de muerte. Alta. Nos echaremos para atrás. No. Vamos a ello. Si hemos de fallecer. Falleceremos haciendo el combo jaja del mazo. Ciclón. Vale. Se interesa. Una carta completamente yu. Empieza ahí. Toda la movida. El cartón. Todas las jugaciones. Están guapas. Vermilion estaría bien. Pero mira. ¿Sabéis lo que os voy a hacer? Ya que hemos venido. Ya sabemos lo que hemos venido. Y seguramente tenga el robo del destino. Entonces está jugando como. Sin exagerar. Chorrocientas cartas de combo. No. De hecho. Un Vermilion ahí. Sí que hubiese estado bien. Porque ahora en el siguiente turno. Me va a jugar al de nivel 10. Y el de nivel 10. No. Porque no. No tenemos nada. Pues sí. De hecho tenía que haber jugado al Vermilion. Pero bueno. Da un poco de bueno. Pues en el siguiente turno. Era la sincronía de mierda. Con el de nivel 10. Y ya estaría. Puede negar la destrucción. Y jaja. Aunque bueno. Voy a confirmarlo. No me acuerdo. Si era. Negar destrucción de efecto. O era destrucción en general. Ser destruidos por batalla. Buah. Temeno. Al menos miramos como. Va a intentar hacer algo. Y no se puede. Os perdí otro seguido. Que bien. A lo mejor. Un ataque. Se ataca así. Vaya. ¿Por qué los Sianui siempre hacen counter a los mazos de haja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pues yo podía en defensa en el siguiente turno me sacaba el de nivel 6 y atacaba y yo perdía al menos moriré removiendo el de nivel 10 hasta haber podido sacar un gaya y bueno pues ahí lo tenéis me gustaría poder deciros que el mazo de maravilloso y que jugarlo ahora mismo todos pero a ver seamos sinceros este mazo está bien sólo contra blue ice os lo digo completamente en serio yo no sé que con el pasado si a mí que le hacen conter a todos los putos mazos de jajas que esté jugando me parece impresionante por el resto a ver sangán en un mazo de sé que willer es la leche estos tres monstruos lo necesita sí o sí si queréis meteros necro fusión con metro la si no no el word lega si está muy bien en cualquier mazo de sincronía en más aún en este porque si te van a tirar alguna prisión o algo así que nadie juega a prisión pero bueno dragón sí que juegan algunos cabrones entonces pues la dragón no pero bueno ya yo que se llamente en plan tampoco es una locura ya tú juegas los ciclones y si cuela bien y si te comes una trampa pues intentas evitarla con el core legacy a ver si cuela no va a colar muchas veces pero bueno tú lo intentas y por el resto es que me gustaría poder deciros más combinaciones de cartas pero no hay mucho más o sea este es el mazo que hay está esa es la base quizás esto sería la plantilla para el mazo si queréis quitaron los sangán o vale sino pues no vamos yo los pondría porque son todos buenos y ya está sabes que eso eso es lo que tiene el más no tiene mucho más luego ya los ciclones cambios son súper necesarios en este mazo entonces yo diría que también es que es la plantilla está y por el resto no mucho más este es un mazo que bueno dependiendo de cómo vaya el meta si el meta sólo consiste en monstruos que seleccionan y destruyen y tienen pocos damajes pues mira vale pero vamos vosotros y yo sabemos que eso nunca va a pasar pero bueno puedes darte una sorpresa lo que sea y sacar un camión de 3500 que tiene una defensa de mierda y tener un mazo también relacionado con una carta de evento que den gratis lo típico de que la vez en la dice pues de esto se podría jugar más es este sistema este sistema y no mucho más a la espero que os ha gustado el vídeo y ya vemos el próximo venga hasta luego me ya 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 y ya y ya ya gracias pronto inars